MOV que le llaman los americanos MOV MOV OOOH EL KEN ES UN BUTTON CHECK POR FAVOR DIME QUE NO ES UN BUTTON CHECK NO Pues este KEN es para tener esta Shoryu cancel después de la patada media y ahora tiene mucha ventaja que en esta situación Shoryu Shoryu hay doble Shoryu en la esquina OOOH Por favor Ojo el parry ahí Ha fallado el super Shoryu Shoryu Por que? Ken tiene ventaja contra Shoryu sobre todo en el primer round cuando Shoryu no tiene mitad y el KEN de este vao es increíble Vamos a ver, un KEN muy ofensivo Shoryu que han cancelado el super nada más levantarse en el primer no se En el primer 1, 2 Shoryu Ken Shoryu Super abajo Shoryu Super que es este KEN y le quedan muy pocas y un throw Perdona Are You Ken? Increíble Como ha venido esto ahí está Increíble Vaya Ken rushdown ofensivo Un KEN Increíble El KEN de MOH No tenga la barra de super Chun-Li que puede estirar el barrido en Bloch y mirad que control de fuchi Se puede tomar bastante riesgos porque Chun-Li si no tiene barra de super sus castigos son muy pobres Ahí está, buen teca de toquido Ahora cambia la cosa Aquí cambia la cosa Esto ya no es un 6-4 Se acabó la cosa De hecho está añadiendo ganar sin usar el super Aunque contra Ken no se la va a gastar Uf, lo voy a dar castigado Se lo quiere guardar Es una rojita Ahora por el Ken Es probablemente el personaje del juego que puede meter el super de más maneras Short, short, super Ahí está El Overhead Que bien cubierto de toquido Y los bajos también Que buena defensa de toquido Eso no es nada fácil de ver Es una defensa de un jugador de un calibre increíble Está a una patada media Como le ha castigado la patada media Por un dash y agarre La ha visto mob Y al casarán y agarre ¿Y por qué ha optado por un Hadouken X? Un chipeo más seguro El fuerte en el suelo Sólo está ungido Soryu, Soryu, ahí está Doble Soryu Se la ha trabado en regresa Ha fallado ahí Lo va a agarrar de nuevo A ver si lo pilla en la esquina Otro agarre más Y ahí está, short, short No va a entrar el super esta vez Esa patada media hay intención Porque esto no está todavía Aquí puede venir mucha fiesta Ahí está Tiene otra barra Cuidado, eh A ver por delante De hecho, a ver Mucho fuerte por parte de toquido Ojito Ahí a ver ahora Están los dos a una patada media Que meta la patada media Confirme Ahí está Go forward Super Después del parry Parry super Tremendo parry Patada fuerte Super Y madre mía El Kende Vaya pedazo de final señores Vaya combatazo MOV Enseñándole Cómo se hace a Tokido Vamos a ver eh Tokido Porque Lleva muy bien Hoy que mira ahí Kana Soryu Increíble Kana Soryu Ahí en medio de la pantalla Es difícil eso eh Muy difícil de hacer eso Muy difícil y solo Para los que más expertos Ha intentado ahí hacer el miti De Soryu Soryu No le ha podido salir Ahí está el cross Ahí el barrido ahí Increíble Que buena MOV Este Ken No en este mundo Soryu Soryu En la esquina otra vez Soryu Soryu Este Ken lleva a Ventolin En la esquina MOV Este Ken lleva a Ventolin Este Ken lleva a Ventolin puesto Este Ken va con el Ventolin a tope Menudo Ken Madre mía Pero bueno Ahí está Kastro Ahora Kastro Ahí está Super Y patada media Super Ya tiene otra barra llena A ver por donde viene Por abajo No le va a ganar La esquina viene Ken con un par de ases Ahí está la patada fuerte Cuidado porque viene otro Super En cualquier momento Un buen par de ases La patada media lo acabo de confirmar Se tira para atras Ahora tiene que ir con un cuidado MOV porque tiene ese throw otra vez A ver por donde viene Ken Intentóse de un forward Ahí está el puño fuerte No ha confirmado Pero si que lo cancela A pesar del par Y lo cancela en el Super Cacante Kina Y a ver como termina Se va a comer el throw Perdón esa spinning build Ex Oh le va a impactar Y se puede morir Y se puede morir Si ha muerto El último golpe Y recordemos que en Cine Strike Si estás agachado recibes un 30% más de daño Pues ahí lo tienes Así que si te ha agachado Ya puedes despedirte Ojito porque no tiene barrera de super Pero va a meterle en la esquina Ahora viene el festival A ver si lo puede volver a coger Buen take de Tokido A ver si viene otra vez con la dash Se mete solo en las esquinas Pero tal y como entra Va a salir otra vez el take Esta vez de Tokido Y cuidado porque la barrera de super Se va llenando Y se puede poner la cosa Muy peligrosa también para ambos Uy Cancelado En el proyectil El cara throw Ahí hemos visto el rango que llega Y Shoryu se quedó vendido Lo va a castigar duramente Tokido Se la ha jugado Bob con ese Shoryuken Pero bueno no había hecho ninguno todavía Aún tenía eso Vamos a ver Se levanta con un dash Y luego un throw Le cruza ahí Con el nivel salvage Y ojo porque Ken va muy a saco ahora Tiene vara super Tu entra en la esquina Vente conmigo A ver a ver por donde viene la Tatsu Para presionar Vamos a ver Uy Esa está jugando el puño fuerte Cuidado porque Tokido no tiene vara super todavía Tiene que usar Bob mientras juega de esto Le va a saltar buen parry Que bien Tokido Que bien Tokido Está jugando con mucha cabeza Ahí está le para la Tatsu Ojito eh Tokido con él Que no está todavía afuera Otra vez se la agarra A ver por donde viene Un 2 Shoryu Shoryu otra vez Le queda un chipeo de vida A ver si lo puede parar Y no va a ser así El chipeo Dejado quien es Y EMOVMOP Ganador de Third Strike El único aniversario Pero pero con una diferencia aplastante Delante de Tokido Marderface Que no ha podido ser más que un saco de boxeo Sali Hemos visto Cuantos Ken hemos visto en el torneo Ninguno Ninguno Se lo estaba guardando para la final EMOVMOP Pero Rushdown completamente Es que Ken es Es Pero parecía que iba una marcha por encima Se me sale una lágrima de los buenos tiempos Bueno no hemos visto un Evo moment No hemos visto que haya hecho el parry Es casi imposible hacer el parry Eso es Bueno repetir ese momento de Daigo Es increíble No ha dado tiempo porque ha ganado Pero después del Hadoke Next Venía el Super cancelado Era Hadoke Next y luego el Super Todos los hits del Super Para ir chipeando Bueno Pues ahí tenemos al segundo campeón de la noche MOV 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 Vamos a buscarle a ver a su biografía Porque aquí le tenemos Joe Bueno Joe Joe Egami Invitado de Viene como Un invitado de Japón Con Will Card Bueno No se muy bien como esta clasificado Es increíble este chico Ya lo habéis visto Bueno Sí Además campeón y campeón Ya lo habéis visto Ya lo habéis enseñado Sí Y la verdad que me ha gustado mucho el Karasorio que lo ha hecho Porque esto es algo que no es como el Karasorio Es una técnica que en el Steel Fighter 3 es imposible de dominar No hay nadie en el mundo que ni Daigo en su mejor momento Que tuviera un 100% con el Karasorio ¿Cómo se hace? Pues ha colado como 5 o 6 hemos visto No, no, en esquina no, en esquina nos falta En media pantalla Sí, sí, ha colado uno en media pantalla Bueno ¿Cuál es el input del Karasorio? Tienes que cancelar el barrido Uff Complicado Ahí está Tokido recogiendo el premio 1500 dólares para el primero 2200 para el segundo Mira Tokido está hablando de japonés Ay Tokido Qué bien lo ha hecho de verdad Yo creo que Tokido ha hecho un torneo Es el jugador que El torneo más completo ha hecho Y mira Se va a casa con un dinerito Y una pena que no se lleve este stick Que sí Se va a llevar Joe Egami Yo Ganador de Tokugeki 2006, 2008, 2010 y 2012 Sí, cuatro SBOs Cuatro, no está mal No está mal Super Battle Opera Como quien dice Míralo, ahí lo tienes Y la verdad que me ha encantado Porque me esperaba una final de Mirror to League Pasivo y tal Y nos han dado Nos han dado un show este hombre Por favor Creo que ha sido el mejor combate de todo el torneo Nos ha dado un show este hombre increíble Yo creo que este y el combate de Wufay Nos ha sido todo Sí, sí, sí Nos ha sido tremendo Mira que preciosos ese stick Esto seguro que no se puede comprar No lo sé Ni con todo el dinero del mundo, o sea Esto está reservado para los atleticos campeones Además MOF 3500 dólares americanos Que se lleva cortesía de Capcom Casi medio millón de dólares en precios en metálico en total Y un deportivo fantástico Que se acaba Bueno, que todavía está para el ganador del torneo de Street Fighter Que lo estoy viendo Que será el último que pasa Vamos a ver ahí Yoshinori Ono Que acaba de hacer entrega MOF que casi no puede llevárselo todo a casa Le faltan brazos para llevarse el cheque El trofeo Y el arcade stick Ahí está el maestro de ceremonias Mike Ross que también se retira